¡Muchas! ¡Muchas! Chicas y minas, el ojo en la montaña van nuestras ciudades. Los hombres son débiles y verticales, pero tienen una terrible inteligencia para hacer daños. Se creen superiores a nosotros porque cuecen la carne antes de comerla. Pero un día los preveraremos contra ellos y los arruinaremos. Entonces, todos tendremos derecho a la ciudadanía como los demás domíferos. Y sin embargo, las ciudades son hermosas, luminarias y violines. Y se dancen por los ojos de las mujeres. ¿Qué es el ave, mi pobre mumba? Tu mar de sol acantando. La vida es el ave, mi pobre mumba. La vida es el ave, mi pobre mumba. La vida es el ave, mi pobre mumba. Ya, 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 ya. ¿Habéis oído cantar? Su cueva está cerca. Cuapapones, cuégete. Deveganos. Lo importante es buscar una forma. No hay fórmulas. Me dejó en la miseria y debe morir. Tengo derecho a su piel. Hecho, te dejé su carne. Y yo os acuerbo en nombre de la ley. Atrás de un oso demagógico y libertario. Háganse justicia. Artículo 148. El hombre, el globo y el zorro te buscan. El hombre, el globo y el zorro te matarán. El hombre trae la codicia, el zorro trae la escopeta. No, el código penal. El hombre, el peligroso. A Atatrol es fuégete. Calma. Cuando podáis hacer una cosa a traición, no la intentéis de frente. ¿Para qué tenemos aquí a Puma? Atatrol la quiere. Que ella lo llame. Que el visto vendrá a caer en nuestras manos. Yo juro que no hay animal más estúpido en este mundo que un oso enamorado. Tienes razón, maese zorro. ¿A quién quieres? Dilo tú, Muma. Atatrol. Más. Más. Atatrol. ¿Quién me llama? ¿Quién golpea esta sangre que alguien se dé recuerdos? Dilo más fuerte. Grítalo. Agatrol. 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 Es su voz. No salgas. Es la traición. Es la muerte. No importa si es de ella. Si toda la montaña huele a ella. Muma. Muma. Chis. Muma. Tira. 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 Cachuón. Malditos lobos y sozos, que calláis con el amor. En el pal de roncesvalles lo mataron a traición. Al pie de la fuente fría, al pie del espino en flor. En el pal de roncesvalles murió cantando a la flor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuna! Con una flor y música para los hombres románticos, para los poetas, para los estudiantes. Gracias. Qué cara de siempre novia. ¡Señorita Natacha! ¡Señorita Natacha! ¡Señorita Natacha! ¡La señora Marquesa está aquí! ¡La Marquesa! ¡Ay, qué más verdad que si me ven estas condiciones! Esta presidencia del patronato. ¡Ciegos! ¿Por qué os vais? La señora Marquesa tendrá el mayor gusto en presencia de esta fiesta. ¡Señora directora! ¡Buenas tardes, señora Marquesa! ¡Buenas tardes! ¿Qué carromato ha visto a la puerta, señorita Valdés? Es el teatro de los estudiantes. En este momento acaban de presentarnos una parada de hindi. ¿Qué significa esto? Son mis compañeros. Mario Pedrán, licenciado en Ciencias Naturales. ¿La rodiguera? Sí, estudiante siempre. He ido tres veces en San Carlos. ¡Muy pintoresco! ¡Muy pintoresco! Podemos pasar a su despacho, señorita Valdés. No es preciso. ¿Queréis dejarnos un momento? Señorita Greg Pope. ¡Oh, el profesor de optimismo! ¿Quién? ¿Se ha comprado usted ya su paraguas troco? ¡No! ¿Quién piensa en eso? Ahora soy poeta. Que es una ciencia tan inútil como la medicina, pero mucho más divertida. ¡Gracias!